Me tardaba de sin decirme hasta la vista Con un cobardes de graciaos sin corazón Una noche fuiste a ver una revista Y yo volviste a terminarse la función Me ha contado que me introdujo una banda clara Con la sojera por pintada de azulado La tengo un vestidito de banana Y una silica sujetando el estofado Y el día cambió, gran desgraciado Por ese cual y dolor Te ha traje en ti a un pate alado Con un pate de chobaca Y yo volviste a tener cuidado Y es cautivo un tesoro Que todo está fiela, torresla y funera La buena perrela y aleón Sin nada Muchos de las personas de buen gusto Es lo perfecto que tu amor me ha descontado Es un padre que a cualquiera le da un susto Y es que se canta por la noche de cuidado Y asegura lo que ha visto a Colorado Él me atiende cuando está en el tropezó Que es mejor que comprarla una porfada Comprarle un traje y un tapado de beso Me agradeció a mi amigo que a la desgraciado Por ese cual y dolor ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen para el loro? ¡Gracias! ¡Gracias!